Señores, muy buenas tardes. Están ustedes en 25 Televisión. Esto es el doble 6 o el doble 6, como quieran ustedes. Hoy le toca el papel de colaborador a Carmen de Tienda. Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego vamos con los otros invitados. Los otros invitados son don Clemente Polo, Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor Polo. Muchas gracias, buenas tardes. Don José Manuel Villegas, primer secretario de Organización de Ciudad Trans. Señor Villegas, buenas tardes también. Buenas tardes, bienvenido. El señor Villegas ya ha venido alguna vez. Y tenemos otro político que repite, que repite y que por cierto dejó una estupenda estela aquí. Fue el señor Jordi Monrós, regidor de CIU del Ayuntamiento de la Hospitalet y también presidente comarcal de Convergencia. No confundamos con Convergencia y Unión, que sé que los partidos en esto lo tienen muy clarito y no les gusta que nos equivoquemos. Las divisiones han quedado claras. Las soluciones, bastante menos. Los líderes de los 27 reunidos en la cumbre informal de Bruselas no han conseguido llegar a ninguna conclusión que no se conociera ya antes. Las desavenencias sobre los eurobonos han marcado el tono de las negociaciones. Una frase de François Hollande resume la confrontación entre dos claras tendencias. Para Alemania los eurobonos ha dicho son un final, para Francia un comienzo. Bueno, ya lo han oído ustedes. Unos dicen que es el principio, otros dicen que es el final y como siempre no se ponen de acuerdo. Doña Carmen de Tienda. Yo creo que es el medio. Sinceramente no creo que sea ni el principio ni el final. Los eurobonos en teoría tenían que ser el medio necesario para poder reactivar la economía. Yo espero que Francia y Alemania consigan aunar criterios y que podamos salir de este impas. Entonces, decir bonos o eurobonos significaría decir que hay un tesoro europeo que hace emisiones de bonos. ¿Pero existe ese tesoro europeo? No. Claro, es lo que pregunto. No existe, lo cual quizá no sería óbice para que se pudieran emitir bonos con una denominación europea. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una fiscalidad adecuada para recaudar el nivel de gasto que deseemos realizar. Y que la alternativa de entrar con el pico y pala a desmontar, como sea, la sanidad, la educación, etc., como estamos haciendo, me parece un error. Esto no es reformar. Lo que está haciendo el Partido Popular no es reformar. Yo no pienso que la paraula adecuada, además, si utilitzar retallada. Retallar es retallar allò que sobra. Y en aquest caso, el problema es no gastar-nos allò que no tenim y que, per tant, amb els ingressos que tenim, hem d'adequar les coses. Señor Villegas. Sí, yo creo que todo lo que se está poniendo encima de la mesa viene a hablar de lo mismo, que es una falta de liquidez en el sistema. Falta de liquidez para consumir, las empresas... ¿Cómo se corrige esta falta de liquidez? Pues los mecanismos normales son dos. Las entidades de crédito, prestando dinero a los particulares, o las actuaciones de los gobiernos o de los estados con políticas monetarias o con políticas de inversión anticíclicas. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos con una crisis en la que el sistema financiero no tiene liquidez, porque tiene unos problemas de un agujero que habrá que ver. Supongo que ahora, en un mes o dos meses, se nos dirá en cuánto está. Eso hace que los bancos tampoco no puedan prestar, porque tienen problemas en su balance. Y, por otro lado, los estados tampoco tienen liquidez, porque el estado español, sobre todo, no tiene liquidez porque no encuentra financiación, o la encuentra, sí que la encuentra, porque pone la deuda que saca a la venta, pero la paga muy cara y los intereses se comen buena parte de los ingresos. O sea, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues, lo de los orobonos es una fórmula, pero yo creo que, efectivamente, es una fórmula más a medio parácter. Nosotros tenemos un sector inmobiliario que, comparado con el suyo, no era tan poco. Yo creo que tenemos un problema, tenemos una Europa muy claramente de dos velocidades. El problema es que esas políticas, que a lo mejor son necesarias, casi imprescindibles, a lo mejor para España, para Italia, para otros países, pues, claro, para Alemania, pues, en el corto plazo, pero no son así, entonces hay que ver cuando Alemania considera que necesita implementar esas medidas. Alemania se tiene que dar cuenta, se tiene que dar cuenta de que está llevando la situación a un punto límite, con Grecia, que si sale, que si no sale, una situación imposible. Imagínate la situación que Estados Unidos empezara, California sale o no sale. Después de la inyección de capital, el grupo BFA Bankia será un banco controlado por el Estado y una de las entidades más solventes y saneadas, de forma que pueda aprovechar todo el potencial de crecimiento y rentabilidad de la entidad. Quiero transmitir de forma clara que, una vez superadas las dificultades actuales, será un proyecto viable y atractivo y con un enorme potencial de crecimiento. Pues ya no saben ustedes lo que yo opino de Bankia, porque lo hemos dicho otras veces. Yo creo que Bankia ha sido la tumba política de Rodrigo Rato, y además de la tumba política de Rodrigo Rato, lo que ha venido a demostrar muchas veces, y es que los políticos pueden ser unos buenos gestores, pero no son ni economistas ni banqueros. Hay una central de garantía de depósitos, hasta 100.000 euros, por lo tanto, los depositantes hasta 100.000 euros tienen garantizado su dinero. El fondo de garantía de depósitos está vacío. Y si un accionista tiene que perder... Está vacío, ya se ha utilizado en los salvamientos que ya se han hecho. Lo siento, pues entonces lo que tienen que hacer es modificar la normativa que dice que se tiene que garantizar hasta 100.000 euros los depósitos. Sí, pero eso que no garantiza es el Estado. Bueno, pues claro, pues que lo cambien. Desde los bancos venen todas las familias individuales que han ido comprando un pis, que tienen una hipoteca per un valor que a día de hoy el pis no vala aquest valor. Claro, es bajaría automáticamente. Sí, pero aquella persona el deute... No, no, pero la deute no lo tiene. El problema... El problema... Que en todo caso tiene su problema... Sí, sí, sí. No, pero lo que ha dicho, que tiene su problemática, pero que no está regalando nada. O sea, la persona que entrega su piso pierde todo lo que ha pagado... Todo lo que ha pagado... He utilizado esa palabra equivocadamente. ...y entrega el piso entero al banco. Es decir que, aunque es más beneficioso que lo que hay ahora, sigue siendo un menos en la boca para la persona que... Más coña, atención, presidente del Banco Europeo, un italiano. Con lo bien que va a Italia. No, no, sí, sí, polo, polo. Que la gente no es tonta. Y ver apellido y dice, madre del amor hermoso lo que nos viene. Señor Villegas, ¿cómo lo ves? No, es muy difícil explicarle a la gente eso. Lo mismo que hay que recortar en sanidad y educación, 10.000 millones, que salió el señor Rajoy diciéndolo, ahora resulta que lo tenemos que poner de un día para otro en un banco para salvarlo. Y encima no hay ningún tipo de responsabilidades, no hay ningún tipo de perjudicado. Nadie responde de eso. Dejamos de meter dinero en nuestra sanidad y en nuestra educación. Lo metemos en una empresa, en una empresa privada, que ha ido mal, porque si no nos afectaría a todos, efectivamente, los intereses generales. Pues estamos todos bastante de acuerdo y ahora no lo siento. Pero fíjate, en Estados Unidos... Yo, hace mucho tiempo, desde que se celebró una final en Francia y el entonces presidente Sarkozy dijo que la próxima vez que se pitara la marsellesa se suspendiera el partido, siempre he pensado que en un país serio, cuando se está cometiendo en el fondo un delito, está en el Código Penal, a la bandera, al himno o al jefe del Estado no se le debe pitar, creo que el partido no se debe celebrar. Señor Villegas. Yo no creo que la manifestación en sí va a ser ningún problema tampoco. Ojalá. Si van a venir 20 y el cabo. Por eso, una manifestación de la falange actualmente no creo que suponga ningún problema. Pero en todo caso, volviendo a las declaraciones de Esperanza Aguirre y al tema del Cidido, de Ciudadanos estamos... Creemos que no sean afortunadas las declaraciones. Lo que hacen es subir un poco más el nivel, engordar la bola de nieve, pero cuando se habla de... Como si no es oportuno, señor Bosch. Por eso, cuando se habla de que esas declaraciones están politizando el fútbol, hombre, quien politiza son los que han iniciado la campaña pidiendo el servido al himno y algunos de esos son partidos que tienen representación en el Parlamento de Cataluña. Esos son los que han empezado a politizar el partido del fútbol. Señores, que me está diciendo mi realizador, que para mí ustedes no lo ven, pero es áurico. El señor para mí es Dios. Me dice que tenemos que despedir y que esto se ha acabado. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Señor Monrós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctor, como siempre, un placer y un honor teneros este programa. Exactamente lo mismo. Gracias y hasta otro día. Gracias a ti.